Más de un centenar de tarateños y ticaqueños llegaron este lunes hasta el campamento de proyecto Vila Vilani 2 Fase 1 en el sector de Villa Chaoyani, donde tomaron sus instalaciones e incendiaron los vehículos del gobierno regional de Tacna en modo de expresar su rotundo rechazo al proyecto hídrico. La construcción del canal de Villa Chaoyani se ejecuta en la zona altoandina de Tacna, límite entre la provincia puneña del Coyaud e Ilave en la provincia de Tarata. Esta obra contempla el trasvase de aguas desde Puno hacia Tacna para el consumo humano y favorecer la agricultura, pero según las declaraciones de agricultores de la zona, se usaría para favorecer la actividad minera del lugar. La defensa de nuestras aguas, las propias aguas que nos quedan en nuestra parte alta, altoandina. Es por eso que nosotros hoy nos encontramos una vez más, aquí en esta plaza de Tarata y por la calle de Tarata, haciendo una marcha pacífica. Nosotros no somos violentistas, nosotros salimos en paz, en señal de que no estamos de acuerdo con este proyecto Vila Vilani. No es la primera vez que se llevan el agua a Tacna, esta sería la quinta vez. Entonces, en 1950 empiezan a quitarlos el agua de esta parte. Ustedes pueden ver los dos estiques, cómo está hoy en día. Y después también en 1990, el túnel Comire, hicieron secar 260 hectáreas de pastizales, más una laguna de llegue que existía. Hoy en día está corriendo polvo, no hay nada de agua. Entonces, estos son los efectos que nos han dejado el proyecto especial. Ya no podemos permitir que eso suceda, hermanos de Tarata. Este jueves, las comisiones de regantes de Yunga realizaron la movilización en la ciudad de Tarata, ratificando su rechazo a proyecto hídrico Vila Chauyani. ¡Abajo el proyecto especial! ¡Más abajo los traidores! ¡Almas compañeros! ¡Exitosa! Asimismo, el gerente del proyecto especial Tacna rechazó las declaraciones de los pobladores de la zona altoandina. No obstante, no nos deja de decir de que nosotros nos mantenemos siempre firmes en nuestra posición de que no vamos a llevar el agua para la minería, no vamos a llevar el agua para Chile, no vamos a hacer perforaciones de pozos y nuestro proyecto es para traer aguas para Tacna exclusivamente para uso poblacional. Nuestras aguas son las más necesarias aquí en Tacna, donde se necesita en los meses de enero, febrero y marzo el agua para que poblaciones de todos los ámbitos que llegan aquí a Tacna, de Puno, de Arequipa, de la Mayeque, de la Libertad, que se llegan a sentar aquí, tengan una vida digna en base a un agua que es trasladada apropiadamente. Como se recuerda el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, quien en una reunión realizada en la localidad de Condururi, provincia del Collao y Lave, el 13 de julio, prometió suspender la ejecución de la obra por 45 días si le demostraban técnicamente que dicha obra perjudica a un sector de la población, pero hasta el momento esto no habría ocurrido. Señor alcalde, señor alcalde, el hecho de que yo diga hoy día es que tengo que ser trasladado con documentos, no pueden ser palabras, tienen que ser con documentos. ¿Desde qué día ha tomado esto congresista? Estoy recogiendo el documento de los congresistas, ese documento congresista me está gatillando para poder trasladar al gobierno regional y decirle, señores, hay esto, esto y esto, y por lo tanto, se solicita suspender, pero es así como se motiva, no es cuestión de que yo le diga se suspende, se suspende, son procedimientos, por eso le pregunto a usted, autoridad, porque son así estos mecanismos, porque luego vienen responsabilidades y esas responsabilidades son bastante delicadas. ¿Estamos claros?